El hecho de que ella no haya tenido su cultura paterna, eso es un problema de ella, pero ella no tiene por qué privar a su hijo, a mi hijo. Julián Gil responde al, mi hijo tiene mucha madre, de Marjorie de Sousa. Tras las declaraciones de la actriz venezolana, su expareja reaccionó lamentando que ella siga en esa actitud que solo le causa daño al descendiente de ambos. Luego de asistir al juzgado de lo familiar, donde participó en una convivencia con su hijo Matías, el actor le respondió a través de las redes sociales a Marjorie de Sousa. Molesto, el intérprete oriundo de Argentina puntualizó que es muy fuerte saber qué eso piensa, quien en algún momento fue su pareja, pero que solo es una muestra del por qué hasta la fecha siguen en esa situación. Hoy acabo de llegar al hotel, acabo de tener la oportunidad de ver al niño después de más de un año. Ustedes saben los motivos, las razones, pero hoy, hoy saliendo del juzgado, la mamá de Matías hizo un comentario que creo que resume mucho lo que ha estado pasando durante estos casi tres años. Julián Gil expresó que una vez más quedan claras las intenciones de la actriz, pues ella no permitirá las interacciones normales entre él y Matías. Fuerte, fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, ¿no? Le preguntan sobre la figura paterna, cuán importante puede ser una crianza de un niño. Y su contestación es, su contestación es, tiene mucha madre. Yo creo que eso, esas tres palabras tiene mucha madre, resume de alguna manera todo lo que ha estado pasando, todo lo que ha estado pasando. Esas tres palabras indican cuáles son sus intereses. Ella no quiere, no pretende, de ninguna manera quiere que yo como padre esté en la vida del niño. lo conocen todos, lo saben todos toda la gente lo ha vivido ella no quiere que yo esté en la vida de Matías para ella, la figura paterna no existe o sea, no es necesaria yo he dicho en varias ocasiones que mi interés más grande es poder estar y compartir con el niño como yo lo he dicho con mis dos hijos y siempre he dicho que es muy importante la figura materna, importantísima pero también la paterna el histrion argumentó que el hecho de que Marjorie no haya contado con una figura paterna no la hace menos necesaria para Matías pues recalcó que es de suma importancia ese rol el hecho de que ella no haya tenido su figura paterna es un problema de ella pero ella no tiene por qué privar a su hijo a mi hijo de un derecho que él tiene y de algo que yo pues le quiero brindar y que siempre se lo he querido brindar que es estar presente de igual forma dudó que sean muchas las madres que buscan separar a los infantes de sus progenitores y aseguró que estará presente para su bebé pues en algún momento saldrá a la luz la verdad es increíble como hay montones de madres inclusive dice ella con muchas yo dudo que haya muchas madres donde 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 quieran apartar al padre o sea dudo o sea me cuesta creer que haya madres que quieran apartar al padre o sea no me puede caber en la cabeza a menos que el padre tenga pues no sé sea un asesino un violador no sé no sé lo que sea pero inclusive esas personas también tienen derecho aunque sea un asesino yo puedo estar preso me puedo echar 30 años de cárcel y como quiera tengo el derecho yo y el niño de que tengamos un vínculo o sea yo no puedo creer esas palabras me cuesta creer esas palabras entonces es mucho más fácil mucho más fácil pararse y decirle al mundo mire señor Julián Gil yo no quiero que estés en la vida de mi hijo porque eso es detrás de esas tres palabras lo que está escondido es eso que ya no quieren que estés en la vida de Martínez Julián felicitó a Marjorie por ser mucha madre al tiempo que recalcó que padre solo es uno y él tiene todo el derecho de darle ese amor a su hijo y que bien que bien que tenga mucha madre pero el padre también debe estar ¿por qué o no? pero por qué o sea por qué yo quiero que alguien me explique por qué Matías no puede tener un problema chau chau ¡Suscríbete!